Hoy hablaremos sobre la salida de Leo Messi del Barça y su posible llegada al PSG. Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Como ya comenté en el día de ayer, vamos a tener vídeos de este estilo. Bueno, pues hablando de la actualidad futbolística. Y ahora mismo, evidentemente, la actualidad es la salida de Leo Messi, anunciada el pasado viernes, si no me equivoco. Y bueno, con la ronda de prensa de hoy del propio Leo Messi, aclarando varias cosas, varios detalles, de por qué acaba marchándose el Barça. Y vamos, ha dado por hecho que va al PSG. Ya el City ha confirmado a Guardiola que no va a ir a por él. Y parece que todo apunta a que va a firmar por el PSG y además lo va a hacer pronto. Se habla de pasar mañana reconocimiento médico e incluso, pues, mañana mismo quizá que se anuncie de forma oficial ese fichaje del PSG de Leo Messi. Pero bueno, ya hablaremos de la posibilidad de Messi al PSG. Vamos a empezar hablando de cuándo o no se rompe esto. Y es que realmente, para mí no ha sido una sorpresa. Es que para mí no ha sido una sorpresa. Y para la gente que ha seguido la información que cada día iba dando Ramón Álvarez de Montt desde el 30 de junio, donde Messi acaba contrato, es que todos sabíamos, todos los que seguíamos esa información, sabíamos que era imposible. Es que era algo imposible. Es que no podía ocurrir. No podía el Barça inscribir a Messi. Sí podía llegar a un acuerdo el Barça con Messi. Nadie dudaba de que el Barça hubiese llegado a ese acuerdo con Messi. Pero el problema estaba en que era imposible inscribir a Messi para que compitiese en la Liga. Sí que podría haber firmado el Barça a Messi y que hubiese jugado una copia a la Champions. Lo que pasa es que, claro, habría sido algo raro. Bueno, habría sido algo realmente raro jugar solo partidos de Copa de Champions, Supercopa de España también. Podría haberla disputado. Y no poder disputar los partidos de Liga, ¿no? Quizá una solución muy extrema podría haber sido aguantar y ver si hubiesen generado ese ahorro de cara al mercado de invierno. Y entonces en invierno ya incluirlo, inscribirlo en la Liga. No lo sé. Pero claro, es evidente que Messi no iba a aguantar eso de jugar solo los seis partidos a fase de grupos a la Champions. Y la Copa es que ni siquiera se juega hasta el mes de enero. Así que no tenía quizá demasiado sentido. ¿Por qué digo que sabía esto y que era imposible? Pues bueno, lo ha explicado realmente bien Ramón Álvarez de Món en el último mes y medio, dos meses. Y es que el Barça supera su límite salarial y eso hace que solo pueda inscribir nuevos jugadores por el 25% del dinero que ahorran. Ese dinero que ahorran es la suma de las plusvalías. La plusvalía es el precio de venta menos la cantidad que todavía queda por amortizar de un jugador. Y además a esa plusvalía le podría sumar evidentemente el ahorro de salarios. El Barça hasta ahora ha ahorrado, con la venta de Junior Firpo, la de Aleñá, la de Todivo... Y no sé ahora mismo si ha habido alguna salida más. Había ahorrado unos 30 millones. ¿Vale? Había ahorrado unos 30 millones. De esos 30 millones el Barça como máximo podía inscribir un 25%. Es decir, 7 y medio. 7 y medio brutos. Que a lo neto sería unos 3 millones. Un salario de unos 3 millones. Eso es lo que puede inscribir a día de hoy el Barça. ¿Vale? Hablamos que Messi tenía un salario bruto de unos 140-150 millones netos. De 150 a 7 y medio que ha generado hasta ahora más o menos el Barça. 7 y medio, 8. Claro, es que... Claro, es que es imposible. Era imposible. Era imposible, ¿no? Era imposible. También ha explicado Javier Tebas que el tema de las reducciones estas de salarios muy bruscas, ellos no las dejan pasar como si nada. Es decir, se hablaba de que el Barça le ha pedido a Messi, bueno, de hecho lo ha confirmado Messi, le ha pedido el Barça una reducción de un 50%. Messi estaba dispuesto a esa reducción de un 50% de su salario, pero a efectos de la Liga, a efectos del límite salarial, la Liga no iba a aceptar menos que eso. Es decir, aunque Messi hubiese cobrado un 20% de lo que estaba cobrando, que ya estamos hablando de una cantidad altísima, que ya estamos hablando de una cantidad altísima, pero bueno. Aunque Messi hubiese aceptado eso y el Barça hubiese querido inscribirlo por eso, la Liga había contado como mínimo el 50%. Esto es una estimación, no es 100% oficial, pero... Habría contado más o menos un 50% del contrato anterior de Messi. Es decir, si Messi cobraba 150 brutos, la mitad son 75 millones brutos. Aunque Messi hubiese cobrado menos que eso, la Liga, a efectos del límite salarial, no habría contado menos que eso. Entonces, partimos de la base de que Messi, o a efectos de la Liga, habría sido inscrito con 75 millones brutos. 70-75. Entonces, para poder haber inscrito a Messi, tendrían que haber generado 4 veces esos 70-75 millones. Hablamos de que el Barça, entre los valías y ahorro de salario, tendría que haber generado 300 millones de euros. Desde el día 1 de julio, se sabía que era imposible que Messi siguiese en el Barça. O sea, era imposible. Y la prensa de Barcelona, y Laporta, y todos estos se han encargado de ir contando sus mentiras y sus historias para engañar a la gente. Pero es que era todo mentira. Es que era imposible. Messi no podía seguir en el Barcelona. La única posibilidad de que Messi hubiese seguido en el Barcelona es que hubiesen llegado a un acuerdo antes del 30 de junio, antes de acabar el contrato. Esa sí habría sido una posibilidad. Y en ese caso, sí que podrían haber hecho algo. Pero una vez se cumplió el 30 de junio y Messi pasaba a ser una nueva inscripción, un fichaje, digamos, del Barcelona, no había opción a que Messi siguiese en el Barcelona en esta temporada. Y así se ha visto. Pero ya no son problemas con Messi. Como he dicho antes, se han generado 30 millones. De esos 30 millones, el Barça puede inscribir 7,5. Sé que quizás estoy dando muchas cifras y alguno está perdido. Tranquilos, tampoco son tantas cifras. El Barça ha generado unos 30. De los 30 puede inscribir 7,5. Brutos. El Barça ahora mismo no puede inscribir a sus fichajes. El Barça no puede inscribir a Agüero, Depay, Eric García y Emerson. No puede inscribirlos. Necesita. O bien, sacar una reducción de los alegros de los capitanes. Que es algo que parece que los capitanes no han estado muy de acuerdo. O sacar jugadores, Piani, Chuntiti y todos estos, ¿no? Que se viene hablando desde hace meses. Hay que ver qué es lo que acaba pasando. Pero ahora mismo el Barça no puede inscribir a sus nuevos fichajes. Ya no solo es que no haya podido inscribir a Messi, es que no puede inscribir a sus nuevos fichajes. Y vamos a ver si los inscribe. Y vamos a ver, porque estamos a 8 de agosto y yo grabando esto. Y subiendo esto seguramente hoy mismo. A 8 de agosto. No hay... Por lo menos yo no he visto informaciones de... Oye, que a Pianic se lo lleva la Juve. Bueno, sí que le he dicho que a Pianic se lo puede llevar la Juve. Pero bueno. Liberas algo, pero tampoco demasiado, ¿eh? Tampoco demasiado con esa salida de... De Pianic. Y aquí es donde entraba... Aquí es donde entraba, ¿no? Después de ver la porta, supongo, el Barça. Y todos estos que era imposible en la inscripción de Messi. Entraba el fondo este. El fondo este CVC. Que quería llevarse un 10% de los derechos audiovisuales de la liga durante 50 años. 50 años. Y que habría dado al Barça unos 260, 230 millones. De ese dinero podría haber usado el Barça un 15% para... Para el límite salarial. Lo que viene a ser unos 40 millones de aumento en el límite salarial. Pero es que ni siquiera con esos 40 millones podría haber inscrito a Messi. Es que ni siquiera con esos 40 millones podría haber inscrito a Messi. Con esos 40 millones a lo mejor inscribes a los nuevos. A Eric García, a Depay, a Bueno. Y a Emerson. Pero a Messi no. A Messi no. A Messi no. A Messi no habría inscrito ni de coña. Ni siquiera con esos 40 millones. Ni siquiera con esos 40 millones. A no ser que Tebas hubiese pasado la mano. Que ahí ya pues no lo sabemos, ¿no? Entonces. ¿Por qué estoy informando de esta situación? No lo sé. Estoy explicando... No sé por qué estoy explicando esta situación. Bueno, lo explico por si alguien no la conocía. Aunque es una información que ya a día de hoy prácticamente todo el mundo que está informado de este tema sabe. Pero bueno, al final la situación del Barça es una... Están en bancarrota. Es una ruina total y absoluta. En Barça se habría endeudado muchísimo más si hubiese inscrito a Messi antes del 30 de junio. Si hubiese firmado ese contrato antes del 30 de junio, esa renovación. Ahí seguramente sí podría haber inscrito a Messi y habría sido endeudarse más todavía. El fondo CWC. Ya hablaremos de eso con las noticias que vayan saliendo, pero... Haré un vídeo hablando de eso con las noticias que vayan saliendo, pero... Ese pan para hoy y hambre para mañana. Porque vender los derechos audiovisuales a 50 años ha sido una opinión rápida. Es que no tiene sentido. Porque lo que hoy vale X, en 10 años puede valer el doble. En 30 años puede valer el triple. Entonces no tiene sentido vender algo a 50 años. No tiene sentido venderlo durante... Trato de tiempo, pero bueno, ya hablaremos del fondo CWC. Veremos qué pasa. El Madrid está en contra de eso y bueno. Messi. Messi se va del Barça. Yo lo sabía desde el 30 de junio. Desde el 1 de julio sabía que Messi se iba del Barça. Y que era imposible que Messi siguiese en el Barça. Y... Nada, pues en la prensa catalana, tío, pues no os fíéis. No os fíéis, porque me llevan vendiendo mentiras todo el año, ¿no? Recuerdo cuando el padre de Jalan va a Ciudad Deportiva del Barça y venden que Jalan va a fichar por el Barça. Llevan medio año, llevan desde enero vendiendo que Jalan va a fichar por el Barça. Bueno. Que Jalan va a fichar por el Barça, si el Barça está en bancarrota. En fin, han venido muchas mentiras, la verdad. Es una pena la salida de Messi de la Liga. La Liga... Pierde valor la Liga. Pierde valor en cuanto a jugadores. Pero he leído hoy un tuit muy interesante, ¿no? El Madrid con la marcha de Cristiano generó más ingresos. En la temporada siguiente el Madrid generó más ingresos, ¿eh? Después de la salida de Cristiano. A la Liga han ido Neymar. Y la Liga no ha subido su valor. En la Liga han estado Neymar y Mbappé y la Liga no ha subido su valor. Y la Premier no ha tenido a los mejores jugadores del mundo en los últimos años, ¿no? Durante la época esta de Madrid-Barça en su top absoluto. La Premier no ha tenido a los mejores jugadores del mundo. Y no ha parado de crecer su valor. Y no ha parado de distanciarse de la Liga. Entonces, ¿esto de que la Liga pierde valor? Sí, hombre. La referencia de la Liga ahora sin Messi. ¿Vas a ser Benzema? ¿Mbappé en caso de que llegue al Madrid? No lo sé. Pero yo creo que al final los clubes van más allá de los jugadores. Y el que es el Madrid va a seguir siendo del Madrid cuando se va a Cristiano y cuando se va a Ramos. Y va a seguir siendo igual del Madrid cuando venga Mbappé. Y el del Barça va a seguir siendo del Barça cuando se vaya Messi. Al menos eso es lo que se entiende. Entonces, quiero que no haya tanta pérdida en la Liga. Se pierde un gran jugador en la Liga española. Eso es evidente. Eso es evidente. Y deportivamente sí que es verdad que la Liga va a menos. Deportivamente la Liga va a menos. Pero bueno, es lo que toca. Es lo que toca. Ahora mismo la Liga tiene estos límites. La Liga está evitando que los clubes se endeuden. A la Premier le da igual. La Liga le da igual que el Paris Saint-Germain. Todos le da igual que sus clubes se endeuden. Sebas. No sé si es bueno o si es malo. Pero está evitando que los clubes aumenten más todavía su deuda. Y creo que en ese sentido está ayudando a los clubes a evitar que algunos clubes se vayan a la quiebra. Porque si hubiese permitido la inscripción de Messi, yo no sé cómo habría acabado el Barça. El Barça está muy mal. Pero si encima hubiesen dejado que inscribiesen a Messi... Si no existiese el límite salarial y Messi hubiese sido inscrito... A ver dónde habría acabado el Barça. Como conclusión, chicos. La salida de Messi al Barça. Pues para mí abre la puerta de Mbappé. Evidentemente. Creo que el Paris Saint-Germain no se va a poder permitir mantener a todo lo que tiene Jean Blancilla. Más Mbappé. Más Messi. No me parece compatible. No me parece compatible. Y la llegada de Messi al Paris Saint-Germain se va a confirmar en los próximos días. Y espero que abra la puerta de salida a Kylian Mbappé. A nuestro Real Madrid. Chicos. Por aquí un poquito una opinión rápida de todo el tema Messi. De cómo han estado engañando. Porque han estado engañando, sinceramente. La prensa catalana. No sé. Supongo que la prensa catalana no se inventa la información. Supongo que le viene desde dentro del Barça. El acuerdo de Messi y el Barça era evidente. Y todos sabíamos que, bueno, pues que sí. Que se iba a llegar a un acuerdo. Pero. La puerta sabe desde el 30 de junio. Oye. Tienes que generar esto para poder inscribir a Messi. En fin. Chicos. Espero que os haya gustado este vídeo. Un vídeo así. Más opinión. Más informativo. Más de la actualidad deportiva. Futbolística. Mejor dicho. Y nada más. Habrá más vídeos así. Pues sí. Pues habrá más vídeos así. Hablaremos de más cosas esta semana, chicos. El Fondo CWC. Supongo que en algún momento lo tendremos por ahí. Habrá vídeo de novedades de FIFA 22. Hablaremos de la previa. Para el comienzo de la Liga del Real Madrid. Y. La Liga del Estrecho. Haremos una Liga del Estrecho. En Vivenger. Estaba mirando el papel. Estaba mirando el papel. Que sabía que tenía ahí algo. Haremos una Liga en Vivenger. Así que mañana vídeo. Explicando lo de esa Liga. Y ya en los próximos días. Más vídeos informativos. Veremos si se confirma lo de Messi al Paris Saint Germain. Y alguna cosita más. Tendremos por aquí. Diariamente, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos a la próxima. Chao. Game over. 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 ¡Gracias!